Hemos asegurado que CEDAPAL garantiza al 100% la distribución de agua en todo Lima y el Callao. Vamos a preguntarle al ingeniero Fernando Piscolla, presidente del directorio de CEDAPAL, sobre este tema. Qué gusto saludarle, señor Piscolla. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por permitirme comunicarme con la población. Gracias por respondernos. ¿Hay garantía, hay seguridad de que el tema de abastecimiento de agua se va a mantener en Lima, que no vamos a tener complicaciones con ese tema? En las entrevistas de ayer y de anteayer, hemos asegurado que CEDAPAL garantiza al 100% la distribución de agua en todo Lima y el Callao. ¿Cómo están haciendo? Sí, bueno, anteayer y ayer han llegado huaicos por la quebrada de huaico-loro, con la experiencia que tiene CEDAPAL, deja pasar un par de horas el huaico y luego comenzamos a captar normalmente por bocatoma uno y dos de tarjea. Ayer nos pasó lo mismo en la noche, por bocatoma uno, está bajo el nivel de turbidez, por bocatoma dos, muy alto. ¡Exitosa! Y pudimos fácilmente controlar. Sí, hoy día hemos cortado el agua a un distrito que es Lurín, pero lo hemos cortado porque habíamos recomendado en primer lugar que no abran los buzones y si los abran, que no echen desperdicios. Ayer echaron desperdicios, es más, entró el barro, el fango, el lodo, piedra, palos, y eso ha hecho de que no por falta de agua, sino por controlar el desagüe, hayamos parado de las 4 de la mañana el servicio hasta las 10, que lo vamos a restablecer nuevamente. En los nuevos lugares de Lima hay charcos, como en toda lluvia, los que son más fuertes, estamos con la Cidoyegui y Motobomba, solo hay un lugar que está bien complicado, que es en Chaclacayo, en el cuadro, que estamos atendiéndolos, la altura es más o menos un metro, pero hoy día debemos dejarlo todo bien, ¿no? Ya, y en otras zonas, aparte de Chaclacayo, donde ha habido algún tipo de emposamiento, colapsamiento de desagüe producto de la lluvia, ¿no hay registro en Cedapal? Sí, hay temas que son rutinarios, ¿no? Se rompe una tubería de agua, de desagüe, nos pasa todos los días porque son muy antiguas, pero lo atendemos en máximo dos horas, está todo listo. Sí hay charcos en varios sitios, ya los hemos determinado, estamos con la Cidoyegui y Motobomba desaguando, es una lluvia, es una lluvia un poco más fuerte que otros días, Cedapal tiene todo Lima y todo Lima, y del Callao con solo 20 hidroyegues, entonces no podemos estar en cinticitos a la vez, pero estamos atendiendo sitios muy concurridos, como la vía expresa está totalmente limpia, Javi Prado en el sur, hay algunos emposamientos, pero sí, estamos trabajando, bueno, toda la madrugada hemos trabajado y seguimos trabajando en ello. Ya, ahora, esto puede continuar, ojalá que no, Yacu se está yendo de lo que dicen, pero vamos a continuar con lluvias, las lluvias ordinarias de esta temporada de todos los años, y claro, nadie quiere un mayor calentamiento del mar, porque entonces el fenómeno del niño se nos puede asomar, igual me imagino que son escenarios en los que Cedapal se va a poner, se están diseñando planes de contingencia en la probabilidad de que esto continúe. La empresa aprendió mucho en el 2017, el personal está preparado, nos hemos preparado aún más con los pronósticos de Cenami, estamos asegurando la distribución, en condiciones como las que han pasado ahora, no tendríamos ningún problema, ¿no? Excepto que comenzaran a llegar huaycos, huaycoloro, como en el 2017, que se complica. Ninguna planta del mundo podría soportar esa cantidad de unidades de turbidez que llegaron a 240 mil, el domingo han llegado a 90 mil, y allí era 35 mil, o sea, muy por debajo de lo que pasó en el año 2017. Ahí es donde se complica, ¿no? Cuando vienen productos huaycos y, por supuesto, arrastra barro, arrastra todo, ¿no? Palos y todo eso, y ahí hay el nivel de turbidez, es imposible un trabajo para potabilizar el agua. Perfecto, compuestos químicos, orgánicos, inorgánicos, que es por la quebrada de huaycoloro. Cuando vienen por el río Rima, de arriba de las alturas, es mucho más sencillo, y lo podemos controlar. Pero aún así, estamos garantizando, como lo dijimos ayer y ayer, el servicio de agua y desagüe. Muy bien. Ha sido muy gentil, señor Pizcoya. Muchas gracias, el ingeniero Fernando Pizcoya. Gracias, presidente del directorio de CEAPAL.